Les damos las gracias y pasamos directamente al siguiente bloque en lo que se acomodan los compañeros para poder seguir con el tiempo que nos pusimos como meta. El siguiente bloque es Economía Próspera e Incluyente y aquí le daría la voz a Viridiana Ríos, Directora Ejecutiva de México. ¿Cómo vamos, Observatorio Ciudadano de Crecimiento Económico? Muchas gracias, señor Gobernador. Quisiera decirle en primer lugar que cuando analizamos los indicadores económicos del Estado de Jalisco, nos damos cuenta de que Jalisco es el cuarto Estado que tiene mejor ranking en materia de desarrollo económico a nivel nacional. Sin embargo, quedan algunos aspectos que me gustaría contarle y dos retos importantes que creo que nos gustaría que usted nos dijera cómo va a abordar. El primero es en materia de crecimiento económico. El Estado de Jalisco en el último trimestre para el cual tenemos datos creció al 3.8%, lo cual es por arriba de la media nacional, pero muy por debajo de sus vecinos. Creemos que el Estado de Jalisco debiera estar creciendo como está creciendo el Estado de Guanajuato al 4.5%, el de Zacatecas al 4.4%, el de Aguascalientes al 11.3% o incluso el de Michoacán que crece al 4.8%. Nos queda entonces una enorme duda sobre cómo vamos a lograr capitalizar todos los esfuerzos que se han hecho en el Estado en verdaderamente crear prosperidad y crecimiento económico. El segundo punto importante también es en materia de productividad. En materia de productividad, el Estado tiene una productividad promedio de 658 pesos por cada hora trabajada de alguna persona del Estado de Jalisco. Sin embargo, nuevamente, comparado con la región, el Estado está por debajo. Aguascalientes tiene una productividad de 866 y el Estado de Zacatecas de 664. Estados en similares condiciones de desarrollo al Estado de Jalisco, como Nuevo León, tienen una productividad de 1.100 pesos o el Distrito Federal de hasta 1.200 pesos. Esto quiere decir que el Distrito Federal es dos veces más productivo que el Estado de Jalisco. Muchísimas gracias. Le agradeceríamos que nos dijera cuáles son las políticas públicas para lograr estas metas. Muchas gracias. Muchas gracias. José Palacios. Micrófono, por favor. Efectivamente, la tasa de crecimiento que traemos es menor a los estados que usted comenta, pero comparativamente con el Distrito Federal y con el Estado de México somos más productivos. Lo que estamos haciendo es justamente el poder generar, junto con el sector productivo, una estrategia para subir la productividad. Con la agenda única que manejamos con todos los organismos empresariales, estamos trabajando en ello para poder tener mucho mayor productividad y competitividad en el Estado de Jalisco. En el Doing Business también traemos una calificación que, y en la parte que usted comentaba, de la parte salarial, crecimos aproximadamente 6% de como encontramos el Estado en el tema salarial. Vamos trabajando, trayendo inversión extranjera, con empresas muy importantes que generarán mejores condiciones de trabajo para nuestros trabajadores. Muchas gracias. Sí, dos concretamente. En el tema agroindustrial, que es donde hemos tenido una ampliación y sobre todo hemos ido vocacionando cada región, estamos teniendo un importante crecimiento anual. En el tema de tecnologías, también es uno de nuestros pilares fundamentales de desarrollo económico y estamos generando condiciones para crear más clústeres que los que se tienen actualmente en este corredor. Hay ya empresas interesadas en invertir en Jalisco y la inversión se da a través de facilidades, incentivos y una cuestión que es básica, que es la mejora regulatoria. Por primera ocasión tenemos ya 50 trámites en Ventanilla, al finalizar tendremos 170 de los más importantes. Pero además el clúster automotriz, definitivamente el corredor Aguascalientes, Guanajuato, pues tuvo una mayor, inclusive San Luis Potosí, Zacatecas, tuvieron una mayor ventaja al contar con tierra propicia para ello. Contamos en este sentido con una desventaja. Desde hace más de 12 años se dejó de comprar tierra para el crecimiento industrial en materia automotriz. Este fue uno de nuestros principales rezagos y esto al final está impactando, que es una de las cuestiones que le ha dado el impulso y el crecimiento a Aguascalientes e inclusive a Guanajuato. Entonces, hoy nos estamos incrustando, se está haciendo un esfuerzo y hay 10 empresas, por ejemplo, proveedoras, pero todavía no vamos por las grandes que nos puede generar o detonar un desarrollo y un crecimiento a corto plazo. La alianza con la industria, con el sector privado, con las universidades, sobre todo el impulsar la innovación, ciencia y tecnología, nos está generando poco a poco el mayor crecimiento junto con la agroindustria, que son los dos pilares fundamentales de crecimiento. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo al gabinete? Eduardo Almaguer, secretario de Trabajo. Gracias, buen día. En materia de productividad, nosotros tenemos muy claro que tiene que ser el tema del recurso humano y es la capacitación. El gobierno del Estado, en coordinación con las cámaras industriales, logramos por primera vez en el país vincular la capacitación con la necesidad del mercado laboral, es decir, capacitamos a través de las propias cámaras y lo que requerían sus agremiados. En el 2013, poco más de tres mil personas, en el 2014 superamos los cinco mil. Pero también hay que poner algo muy claro que también ya se inició con las universidades públicas y privadas, hacer la revisión de las currículas para que la educación esté vinculada hacia el desarrollo económico regional. O sea, no podemos evadir una realidad que estamos encontrando donde los jóvenes tienen que, además de tener acceso a la educación, la posibilidad de encontrar un empleo. Se ha establecido un comité interinstitucional que hay que refrendarlo, hay que intensificarlo por instrucciones del gobernador que nos ha dado, para que nos permita entonces no solamente alcanzar el grado de productividad, sino que se esté reflejado en el bienestar que están reclamando las nuevas generaciones. Muchas gracias. El secretario de Innovación. En el tema de competitividad, este gobierno le está apostando a ciencia y tecnología. Estamos lanzando siete plataformas tecnológicas en sectores industriales claves y prioritarios por el Estado. Agroindustria es un tema, tenemos doce proyectos ahí, ciencias de la salud tenemos doce proyectos ahí, sustentabilidad, clúster forestal y algo muy importante es la relación con el sector privado. Nosotros en Jalisco somos mucho más diversos en sectores que Aguascalientes, que Querétaro o mismo Guanajuato, donde estamos apostando precisamente a la diversidad a través de inversión en ciencia y tecnología a partir de plataformas tecnológicas y de generación de clústeres. Muchas gracias. Héctor Padilla, Secretario de Desarrollo Rural. Sí, el sector agropecuario es un motor importante del desarrollo económico del Estado y somos el Estado más importante a nivel nacional en este segmento. Ahí son varias vertientes. Primero, para las actividades productivas masivas, la parte fundamental es darle certeza al productor, impulsando fundamentalmente la actividad por contrato. En granos somos el Estado líder en producción por contrato. En las actividades de lechería se hemos articulado la cuestión de la producción con la venta. Somos el Estado que tiene el único programa de sanidad, inocuidad y bioseguridad para poder asegurar no sólo la producción, sino la calidad y la comercialización a los mercados exigentes del mundo. Y en el impulso a las frutillas, en este despegue que traemos a nivel nacional y ahora con la apertura de China, las empresas importantes dedicadas a esta actividad están teniendo un crecimiento importante en el Estado. Se complementa con financiamiento, donde tenemos convenios con las instituciones de la Banca de Desarrollo para duplicar en el periodo de Jorge Aristóteles Sandoval la colocación de recursos públicos vía financiamiento. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra a Luis Miguel González. Solamente decirles que ya está abierto el chat, ya está funcionando. Solamente ingresan su nombre, es software abierto y ya pueden empezar a chatear en este grupo. Adelante Luis Miguel. Muchas felicidades por este esfuerzo, muchas gracias por la invitación. Detecto un cierto triunfalismo en que Jalisco se sitúa en el noveno lugar en competitividad nacional, noveno, doceavo, dependiendo de quién lo mira. Me gustaría en particular preguntar cuál es el lugar que debe ocupar y qué se va a hacer. Desde mi punto de vista, Jalisco no está para ser noveno lugar, mucho menos para celebrarlo. Y con todo respeto me gustaría, si pueden prestar más el tema de productividad. No me quedan claros ni plazos ni estrategia. No puede ser Jalisco la mitad de productivo que Nuevo León, que Distrito Federal. Adelante el Gabinete Económico. Creo que la pregunta es muy importante, Luis Miguel. Sí hay una caída en lo que respecta al índice del IMCO, porque estábamos en el lugar siete y caímos al lugar nueve. Tenemos que remontar esta situación, pero esta medición es del 2012. La nueva medición la tendremos en el 2016, donde estos dos años de gobierno son los que se van a medir con toda la estrategia que se está haciendo. La estrategia de productividad es un tema en el que, como comenté hace un momento, estamos trabajando muy de la mano con el sector productivo, con los organismos empresariales, para lograr esa mayor productividad, pero los programas que traemos en la parte de la Secretaría de Desarrollo Económico en mejora regulatoria, ya tenemos el simulador, ya tenemos las reglas de interoperabilidad y, como comentaba el gobernador, muchos de estos trámites en corto tiempo se van a poder hacer en línea para lograr también en esta mejora regulatoria poder traer más y mejores empresas al Estado. Es importante señalar que se atiende a la micro con el programa Bienemprendo, a la pequeña empresa con el programa Bienempleo y con el Instituto Nacional del Emprendedor, lo que se atiende a la mediana empresa, con independencia de lo que hacemos de facilitación con las grandes empresas, porque muchos de los trámites que todavía no están en línea, trabajamos por instrucción del gobernador como facilitadores, dándole toda la oportunidad a la empresa que en la mayor brevedad posible sus trámites estén en la ventanilla única que a través de la Secretaría logramos con el municipio, tanto con el Estado como con el gobierno federal. Gracias. En materia de productividad le estamos apostando a mayor certeza jurídica y laboral. En el tema laboral estamos avanzando mucho, en el tema de impartición de justicia y certeza jurídica traemos un retraso y eso es lo que nos ha impactado directamente. Hoy ya se implementaron los tribunales mercantiles en materia de oralidad, esto nos va a dar un gran avance. Los estudios que tenemos son a partir del 2011-2012, que es lo que nos generó y es el rezago que tenemos. La apuesta es que en este gobierno, a cuatro años, podamos avanzar a los primeros cinco lugares. Ese fue el compromiso, estamos trabajando con la industria, tiene una agenda de competitividad donde cada quien sabrá qué es lo que debe de hacer y cuáles son sus metas, indicadores para lograrlo. Adelante, Luis Miguel. Señor, una pregunta. Sé que no es una práctica en gobiernos locales, ni siquiera hay estadísticas muy afinadas en gobierno nacional. ¿Qué me pueden decir? Promoción de inversión nacional, inversión local. Tenemos estadísticas muy detalladas de inversión extranjera, parecería que vale el doble o el triple cuando en realidad generan los medios de empleos. ¿Qué se puede hacer en materia de promoción de inversión nacional, local y cómo medirla mejor? Señor, aquí estamos generando y generando incentivos igualitarios, no estamos haciendo distinciones. Al empresario local también se le está otorgando y se le está proponiendo inclusive tierra, otro tipo de incentivos en los dos primeros años en materia de impuestos locales. Estamos viendo un método con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el sector, ya no está Jaime por aquí, para ir valorando el impacto. Aquí está Jaime. Si pudieras comentar, Jaime, el modelo que estamos explorando para ver alternativas, todavía no es seguro, pero sí estamos trabajando sobre estrategias. ¿Qué es lo que hemos logrado? Generar alternativas para la industria local. Hoy, con la alianza con la industria, se presentó una iniciativa misma que fue aprobada por el Congreso y que ha venido siendo impulsada desde un inicio por mi gobierno, en la alianza con la industria, para que tengamos garantizado las proveedurías locales, por ejemplo, el 51 por ciento. Esto alienta a la productividad, al crecimiento y a que se detone y se fortalezca la economía regional, que es fundamental. Además de que estamos pensando en alianzas con otros estados que, como lo decía Viridiana, han tenido un crecimiento porque le han apostado a ciertos clústeres con alianzas. Aquí en la Innovación, Ciencia y Tecnología, una alianza en el clúster automotriz, en la aeronáutica y hemos encontrado ya algunos convenios que eso nos va a poder ayudar a generar un equilibrio, sobre todo con la región. Jaime Reyes. Sí, hay dos grandes proyectos. Uno con el sector de alta tecnología, donde estamos viendo mecanismos de incentivar la atracción de proyectos existentes y atraer nuevos proyectos. Estas son empresas locales, en donde estamos viendo un mecanismo que va directamente proporcional al número de empleos creados. Como tú sabes, el presidente Obama está declarando una reindustrialización de Estados Unidos. Entonces, estamos compitiendo ya no con China, estamos compitiendo con Nuevo México, California, Texas. Entonces, tenemos que tener una visión internacional para tener, para ver, tú sabes que para tener productividad y competitividad tenemos que internacionalizarnos. Entonces, tenemos muy puntualmente ese programa en donde, para darte cifras concretas, dos mil 838 empleos que ya tenemos garantizados, 130 millones de dólares ya garantizados. Vamos por cinco mil 838 empleos. Vamos por cinco mil 538 empleos directos y aproximadamente 13 mil indirectos, con una inversión total de 300 millones de dólares. El segundo proyecto, contenido nacional, importantísimo para ligar toda la cadena productiva del sector de alta tecnología. Entonces, aquí estamos de la mano, junto con gobierno federal, para incrementar el contenido nacional. Por cada 1.5 por ciento de contenido nacional vamos a generar una… vamos a evitar mil 900 millones de pesos de importaciones y vamos a generar mil empleos directos y dos mil indirectos. Muchas gracias. Entonces, son cosas muy precisas y son dos grandes proyectos para incentivar la cadena productiva. Gracias, Jaime. Tiene la palabra Mauricio Navarro de Ciudad Creativa Digital. Gracias. Con su permiso, gobernador. Una de las grandes políticas para elevar la competitividad es un proyecto que se llama Guadalajara Ciudad Creativa, que aunque siendo un proyecto transversal, atiende el tema del clúster tecnológico trabajado con la Secretaría de Innovación. Y un tema muy puntual es el financiamiento a los empresarios locales con el primer fondo de capital de riesgo a nivel nacional, compartido con recursos públicos y recursos privados. Por primera vez la iniciativa privada invierte 46 millones como capital de riesgo de la mano de 50 de fondos federales y estatales, teniendo 332 proyectos registrados, 260 de ellos locales y dentro de los que se encuentran 16 de energías alternativas. Entonces, creo que también el impulso que también junto de la mano de Secretaría de Educación hemos dado a la capacitación de nuestro talento desde preescolar, porque hay que ir generando condiciones desde preescolar, primaria y de la mano con la Secretaría de Innovación, programas académicos y nuestros asociados de la academia, las universidades locales, generando modelos para que en un periodo de tiempo menor puedan incorporarse también con las herramientas suficientes a la fuerza laboral. Le estamos apostando al talento local, generando patentes propios, entendiendo esto como un detener la migración de talento al extranjero, entendiendo que México es el primer proveedor de talento a California, especialmente Silicon Valley. Jalisco se caracteriza por tener un alto nivel de talento que debemos de retener para que sean patentes nuestros y nos ayuden a dispersar y mejorar la economía local. Gracias. Gracias. Luis Miguel. De manera puntual, ¿cuál es el contenido nacional ahora y cuál es la meta? ¿Perdón? No, es más bien para el licenciado Reyes Robles. ¿Cuál es el contenido nacional ahora de las portaciones jaliscienses en electrónica y cuál es la meta? Estamos entre 12 y 14 por ciento. La meta es llegar al 30 por ciento. Este es un gran trecho, pero vamos a generar muchísimos empleos bien pagados. Una cosa importante que hay que resaltar es que si tú eres proveedor de alta tecnología, puedes ser un proveedor a nivel internacional. Entonces, por eso es tan importante incorporar las cadenas de producción y no solamente incentivar puntualmente a una empresa. Entonces, tenemos que tener eso en la mente, de que lo básico para que este país, nuestro Estado progrese, es vincular las cadenas de producción en todos sus ámbitos. José Palacios quiere añadir un comentario. Es un tema bien importante y se hizo la plataforma aquí en Jalisco para identificar y justamente saber todos los productos que se importan y se exportan a nivel nacional. Esa plataforma se hizo con Instituto de Información Estadística y Geográfica y con la Asociación Nacional de la Industria Manufacturera y de Exportación. Es una aportación de Jalisco a México y con esta plataforma que ya va a estar en línea en unos cuantos días, podemos identificar todos los productos que salen, todos los productos que entran, fracción arancelaria y así poder generar más contenido nacional, que es un tema que se está trabajando con el sector productivo. Muchas gracias, estamos a 20 segundos de que termine el bloque, les recuerdo que están las papeletas de evaluación por bloque para que no las acumulen, hagan las evaluaciones conforme va terminando cada tema.